qué tal cómo están hoy les contamos se termina la tarjeta alimentar visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el ministerio de desarrollo social modificó la forma de pago del plan argentina contra el hambre ya que no se va a usar el plástico de la tarjeta sino que los beneficiarios dispondrán de los fondos con la tarjeta de débito que recibieron con la uache como ya lo venían haciendo quienes en este tiempo no habían podido recibir el plástico de la tarjeta alimentar por las complicaciones de la pandemia en este tiempo se demostró que la acreditación en la misma cuenta que se cobra la uache dio buenos resultados por tal motivo se decidió que de ahora en más se hará de esta forma a todos los beneficiarios con lo cual desde este mes ya no se volverá a hacer una recarga de saldo en la tarjeta alimentar los fondos se acreditan junto con la uache conforme el calendario de anses de noviembre se admite también la extracción de efectivo para la tarjeta alimentar al admitirse el retiro de dinero beneficiarios pueden conseguir mejores precios esto se debe a que a pesar de estar prohibido muchos comercios cobran un extra por pagos con tarjeta ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo